Uno de los empresarios más importantes de la potencia del norte advirtió en días recientes que el gigante asiático supone una gran amenaza para la hegemonía de su país, especialmente en materia tecnológica, un sector donde, según el magnate, Pekín se ha convertido en un gran competidor. ¿De qué empresario estamos hablando y por qué sus palabras tuvieron tanto impacto en las altas esferas estadounidenses? Por otro lado, el director ejecutivo de Tesla y la empresa espacial SpaceX mantiene tensas relaciones con el representante de la Casa Blanca. De hecho, la gran preocupación de Joe Biden es que Elon Musk se acerca cada día más a Pekín. ¿Será que la potencia del norte se quedó atrás o aún está a tiempo para ponerse los patines? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande El 15 de marzo del 2019, el gobierno estadounidense de Donald Trump le cerró las puertas a la tecnología de la empresa china Huawei, con el objetivo de impedir y retrasar el creciente ascenso tecnológico de Pekín. Sin embargo, todo apunta a que la Casa Blanca, como de costumbre, no hizo más que meterse a Autogol. ¿Por qué? El presidente de Huawei lo explica. La decisión de Washington los hará quedarse atrás en el desarrollo de la tecnología 5G. ¿Por qué? Destacó Ren Zhengfei en representación de la compañía china. Y es que Zhengfei no dijo más que vaticinar el futuro, puesto que actualmente la potencia del norte no hace más que quedarse atrás en materia tecnológica. Así lo ha resaltado el exdirector ejecutivo de Google, Eric Smith, quien también destacó la mayor batalla tecnológica hasta el momento, el enfrentamiento entre Washington y el gigante asiático. Tenemos que hacer lo necesario para ganar esta carrera, advirtió Smith. Asimismo, este empresario, muy respetado entre las esferas de Google, aseguró que el dragón ya tiene un plan trazado en materia de semiconductores, inteligencia artificial, energía limpia y biotecnología. Es por esta razón que Smith hizo un llamado a los legisladores de la potencia del norte, proponiendo así la creación de una Academia Nacional de Servicios Digitales con el objetivo de enseñar inteligencia artificial y ciberseguridad a los profesionales en materia tecnológica, mismos que pagarían dicha educación brindando servicios a las instituciones del gobierno. Por otro lado, el exdirector ejecutivo de Google instó a los empresarios estadounidenses a dejar a un lado las divisiones internas, señalando así que el gran problema de su país no son los monopolios, resaltando de esta forma que el objetivo principal en la agenda de la potencia del norte debería ser competir contra China y ganar. Sin embargo, Smith dejó en claro sus diferencias con Donald Trump al acentuar la importancia de que ambos países mantengan un diálogo mutuo para que ambas naciones salirán beneficiadas. Asimismo, debemos recordar que el gigante asiático ha alcanzado gran parte de sus avances gracias a la retroalimentación y el mejoramiento de las tecnologías desarrolladas en otras locaciones del globo terráqueo. Al respecto, el exdirector ejecutivo de Google ha sido muy incisivo. «Estamos más seguros cuando hablamos entre nosotros», señaló Smith, al mismo tiempo que apuntó a la necesidad de reiterar la humanidad compartida entre ambas naciones. En esta misma línea se mantuvo el presidente chino, Xi Jinping, a mediados del mes de noviembre del año pasado, cuando se refirió a las relaciones entre los dos países. «La cooperación es la única opción correcta», resaltó Xi. Entre tanto, otro empresario millonario, mejor conocido como Ray Dalio, fundador de la empresa estadounidense Bridger Water Associates, apuntó a la inevitabilidad del ascenso del gigante asiático frente a la potencia del norte. En este sentido, el magnate argumentó que China tiene hasta cuatro veces la cantidad de habitantes de su país, lo cual, matemáticamente hablando, deja en desventaja a la potencia occidental en términos de crecimiento económico per cápita. Según Dalio, la guerra económica iniciada por Donald Trump hacia el gigante asiático no hizo más que empeorar la crisis interna de la potencia del norte, misma que, según los cálculos de Moody's Analytics, privó al menos 300.000 ciudadanos estadounidenses de puestos de trabajo en tan solo su primer año. Además, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York destacó en el año 2020 que la guerra comercial contra China costó a las empresas estadounidenses un total de 1,7 billones de dólares en capitalización bursátil. Sin embargo, algunas compañías estadounidenses han logrado soportar el impacto de esta crisis económica, tal es el caso de la empresa automotriz de Elon Musk, mejor conocida como Tesla, que, por cierto, alcanzó un récord histórico de 310.048 vehículos eléctricos entregados para el primer trimestre de este año, a pesar de las restricciones sanitarias en la fábrica de Shanghai, consecuencia de un rebrote en el área. Cabe destacar que, cuando a Tesla le tocó lidiar con una difícil etapa económica entre el año 2018 y 2019, fueron dos bancos chinos los que otorgaron un préstamo a Musk. Este apoyo, brindado por el gigante asiático, le permitió al magnate construir su ya mencionada fábrica en Shanghai. No olvidemos, además, que para comienzos del mes de marzo, el magnate recibió en su fábrica de Tesla en Fremont a King Gang, embajador chino en la potencia del norte. ¿Será que para esta ocasión, Pekín no tenía deseos de reunirse con Joe Biden? Según los datos del medio estadounidense Bloomberg, China es el segundo mercado más grande de la firma automovilística de Elon Musk, y es que el magnate de Tesla y SpaceX estrecha cada día más y más lazos con el gigante asiático, y esto preocupa a Washington en gran medida. Para el 20 de marzo, el medio de prensa The Wall Street Journal resaltó los miedos del Capitolio en cuanto a la gran cantidad de operaciones que sostiene Musk en territorio chino desde hace unos cuantos años. En este sentido, fue específicamente el republicano Chris Stewart, uno de los principales miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara, quien propuso una averiguación al magnate para determinar si SpaceX está recibiendo la colaboración del gigante asiático o viceversa, puesto que la carrera espacial representa una de las áreas de mayor inquietud para Washington. Soy fanático de Elon Musk y SpaceX, pero cualquiera se preocuparía si hay enredos financieros con China. Destacó el republicano, quien también se refirió a la importancia de que el Congreso mantuviera observado al magnate. ¿Es miedo lo que se huele en el aire? Puede que exista cierto grado de paranoia. A todas estas, los vínculos entre Musk y Pekín podrían deberse a lo demandado que son los vehículos eléctricos en China. Además, el gigante asiático tiene como objetivo abrazar las energías verdes. De aquí al 2025, el dragón tiene un plan que le permitiría ofrecer un suministro energético más eficiente. Este tendrá como objetivo la utilización posterior de energías renovables como la eólica, solar, biomasa y geotérmica. Es a este y a los demás planes, algunos centrados en el desarrollo de inteligencia artificial, otros en biotecnología, a los cuales se refiere el director ejecutivo de Google. Por esta razón, el empresario aconseja. La potencia del norte debe ponerse los patines porque si no, se va a quedar atrás. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.